5.5 ¿Dónde está? Ok, queda uno solo ¿Ahí? ¿Te pegué? No ¿Cómo te pego ahí? ¡35, hijo de puta! ¡150, eh! El otro día me cague casi encima y ganamos dos partidas. Si te cagás acá con nosotros es de buenos ojos. Me hizo escopetear el nene. ¿Dónde clasificaron PIPA? ¿A la PGI? Sí, amigos. Mañana ya nos dan los viajes, los boletos y todo eso para ir a la PGI. Lo pasás. ¿Se probaron la visa, gordo? El tema de la visa pasa que mañana nos confirman si... Mañana nos confirman si la visa está ok o no. O tenés que usar Master o American Express. Emi, espero que te estés dando cuenta que te estoy troleando y que no es en serio. Quiero creer que me estás felicitando irónicamente, amigo. Espero, por favor. Chupame el fin, entonces no creo yo en ser. Sí, me faltan un par de dos. No, ven, mi hijo de puta. No, no le digan así. ¿Qué onda la chica helado? A ver, si yo digo chica helado, ¿ustedes saben quién es? ¿Chica helado? Es de otra comunidad, no es de la mía. No la cuente. Ni Niwi, ¿no? No, no, ella es la chica que te pega con Kari, con Sniper de cualquier lado. No, me mataste, gordo. Chica helado. Me mataste. Chica helado. Cójale, silencio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si, listo. Porque estás subiendo. Listo, listo. Lo maté, lo maté. A cargar. ¿Alguno de ustedes me tiró a mí? Bueno, me están tirando Voy para allá Se ubican ¿Qué pasó? El otro pajero del paraguas Mandó una foto No, sean pajero ¡Vegale! ¿Quién está conmigo? ¿Quién esperó por favor? Me tiran de lejos, boludo No lo veía, boludo Buenísima, amigo Son buenísimos, amigo No, hizo verga Nos tiran de lejos, boludo ¡Tiremos un humito, amigo! No tengo Yo tengo dos Vení a este No sé si llego, no sé si llego Me están tirando de lejos Sí, es que yo vi Amigo, no entendía nada ¿Qué dijo el Saja? No entendí Mandó un coso Hay uno acá de lejos Yo a uno bajé ¿Hay uno ahí? ¿Casa? ¡Ah! ¿Lo del sticker? Sí No le gustó una mierda a la otra ¿Quién lo puso eso? No veo mis ítems No sé lo que tengo No sé, no sé cómo va a ser esto Meto el auto, no sé quién es, pero lo meto Ay, 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 ay Ese Pues no lo sé Porque no entendí ¿No arrollaron? Sí ¿Por dónde? ¿Me pegué dos? Ese ¿Por qué? Me destonaba a su pompa Acá adelante, bro ¿Dónde? Andaba en otra calle ¿Lo vi? Vamos, 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 vamos ¿Lo vi? ¿Rulgeó? ¿Dónde? ¿Lo vi? Ahí, ahí, ahí te Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Ok, queda uno solo Ahí ¿Te pegué? como te pegó ahí hay que apoyar amigo hay que apoyar amigo hay que tener buena onda ya ellos son los invitados una vez que ya son invitados si no te caen vos tenés que hinchar por la cama amigo sea quien sea esta se puede hacer maldado hay un capa al de atrás pica se cambió el nombre van a querer cruzar esto por la calle están ahí proñados amigo penchale rompele el auto si están ahí acostado al lado el otro el otro está por ahí no cruza todavía marcal el auto no caiga perrito no caiga perrito ¿la veo? no me di no me di Otro es largo, le pegué capo. ¿Murió? Cayó. No, está ahí, tumbado. Exploten el auto ese. Yo le pincharía la moto. ¿Dónde? ¿Cobí? Me pegué a los dos. Sí, lo vi. Cayó acá adelante, tranquila, no rullé, no rullé, no rullé. Cala. Cala, Alan, que no saben que estás vos ahí. Sí, veo. Para mí sí, yo le disparé los combos. ¿Tiene una de estas? Entra por la ventana, hermoso. Sí, te veo. No me veo. ¿Te veo uno? No. ¿Te veo uno en la casa donde habíamos matado a los últimos? Ahí está. Qué lindo, para entrar una de estas. Si bajo uno, lo hacemos. No me piquean, boludo. No escuché a otro atrás mí encima. Hay gente. No los veo, men. Están ratoneando. Están ratoneando. Sí, ahí adentro. Están ratoneando una esquina, man. Un tren encima, ¿no? Dos. Dos. Ahí lo viste. Lo bajé uno. Lo veo en el baño. La habitación justo que marqué. No le piques más. No le piques más. No le piques más. No, amigo. Está del otro lado de la pared. Está muy tocado encima. Dice mierda. Ahí salió el otro. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira la show, man. Tenés que piquear solo, man. No juegues solo, no juegues solo. Nunca, nunca, nunca. No, es que salté para campearle la parecita. Tampoco, tampoco. No te arriesgues el 1v1. Ajaja. Es lo que me dice siempre él. Somos dos, no me voy a dejar solo, bro. Creo que... Creo que... Creo que... Chasito. Uargh. Me voy a mandar una foto de que te estás corriendo así en FPS. Tomá, Gil. Shushushushushushu Dónde la moto Oh, hermano, qué hermoso barro. Mal. Encima, a esos dobles venía uno corriendo de atrás. Era compañero, creo. No, metió la assist. Sí, te dije. No eras compañero. ¿Qué está ese pelo duro? Ese que te pegó y doble head. Me tiene que meter el pito en la boca, boludo. Hey. ¿Qué tiene que meter el pene? La letra P y la letra N. No, vos podés decir pene. Si es un órgano. El miembro viril. El miembro eréctil. No te tiro un humo y no piqué, aman. Ahora pica. Estás recadado, güey. ¡Naaa! ¡Deux, hijo de puta! El Deux, eh. Sí, es el Deux. ¡Naaa! ¡En el medio del Open está Stabby! ¡Dejate, joder! ¡Stabby! ¡Dios! ¡Tenemos que jugar juntos! ¡Stabby! ¡No, yo lo vi, boludo, lo vi! Man, ¿sabes cómo me subió el techo y la sida? Eh, pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!